En un minuto Wiki mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia, incluso en el tiempo que necesitas para responder a qué es el movimiento de conocimiento libre que lidera Wikimedia. Quizá conozcas Wikipedia, la enciclopedia libre que cualquiera puede editar, pero ¿sabías que Wikipedia es solo uno de los 14 proyectos de conocimiento libre apoyados por un movimiento global llamado Wikimedia? El movimiento está formado por organizaciones como la Fundación Wikimedia que gestiona los proyectos, más de 140 afiliados como Wikimedia Ucrania AfroCloud que organizan actividades en torno a regiones y temas, y por supuesto las casi 300.000 personas voluntarias que contribuyen a estos proyectos. Gente como tú. El movimiento defiende el principio de que todo el mundo debe tener acceso al conocimiento humano y que todas las personas tenemos algo que aportar a la creación, desarrollo y distribución del conocimiento. Entre todas las personas hacemos algo más que escribir, compartir o editar información. Liberamos el conocimiento. Y eso es lo que es el movimiento Wikimedia en solo un minuto.